Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. El informe del día de hoy lo realizamos en este marco de los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 que se cumplen durante toda esta semana aquí en territorio canadiense. Y justamente al fondo observan ustedes a plenitud la gran ciudad de Toronto, especialmente la CN Tower, la torre más significativa de esta hermosísima ciudad. Bien, ya en el ámbito deportivo han iniciado estos Juegos para Panamericanos que más allá de ser una exhibición o servir para inclusión social, pues muestran un nivel deportivo supremamente alto. Deportes como el atletismo, el ciclismo de ruta, el baloncesto en silla de ruedas, el tenis de mesa sentados y el voleibol sentado, pues han iniciado esta competición con muy buenos réditos para equipos como Estados Unidos, Canadá, Argentina y por supuesto Colombia. Delegación que por lo menos en el ciclismo ha dejado ver buenas actuaciones y se han logrado memorables actuaciones por parte de nuestros pedalistas, ratificando que el ciclismo tanto en la parte convencional como en la parte paralímpica para Colombia siempre es un deporte llamado a ser favorito. Los Juegos para Panamericanos se inauguraron el pasado viernes en el Estadio Atlético Parapanamericano de Toronto. 15 deportes ya están en marcha en estas justas y también pues obresale la presencia en esta versión del rugby en silla de ruedas, deporte que hace su estreno en los Juegos para Panamericanos. Llevamos 5 ediciones con esta de estos Juegos, hay 1500 deportistas representantes de 39 naciones y los mismos se extenderán hasta el próximo sábado, día en el cual estará siendo la clausura de los Juegos para Panamericanos. Estados Unidos, Canadá y Brasil, al igual que Cuba, hacen las cuatro primeras posiciones mientras que Colombia aparece disputando, tal como pasó en los Panamericanos convencionales, la quinta y sexta colocación al lado de delegaciones como Argentina, México y Venezuela. Desde el Hotel Eton Chelsea, en Toronto, al fondo, reitero, observamos esta hermosísima ciudad. He presentado el informe el día de hoy con mucho gusto para CTP Noticias, más internacional desde los Juegos para Panamericanos 2015, Carlos Andrés Arias.